Nos están acompañando, quiero agradecer especialmente porque sé que no es fácil el tráfico en Bogotá y un día entre semana pues sabemos también que no es fácil venir otra vez hasta el centro. Quiero agradecer muy especialmente al embajador de los Estados Unidos, el embajador Phil Seth Goldberg, al igual que a Xavier B. Langley porque sé que su trabajo como agregado cultural de la Embajada de los Estados Unidos es uno de los trabajos más fascinantes que puede tener obviamente el personal diplomático. Estamos totalmente convencidos que es a través de la cultura como debemos seguir nosotros promoviendo cada vez más las relaciones entre Colombia y tantos países con los cuales tenemos relaciones de respeto, de amistad ya bicentenarias, como es el caso de Estados Unidos. Saludo también a la directora del Teatro Colón, Claudia Cecilia del Valle, a nuestra ministra Angélica Mayolo, ministra de Cultura, a Juanita Delgado, cantante y compositora y sobre todo también a la cantante y embajadora cultural de la American Music Abroad, Lauren Talesi. Agradezco muy especialmente al embajador porque nos ha regalado él con la presencia de Lauren en el día de hoy. Saludo también a nuestros viceministros, el viceministro Francisco Echeverry, la viceministra Carmelina Londoño, la viceministra de Defensa Sandra Alzate, el ministro de Justicia Wilson Ruiz, también el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Óscar Gómez, el general Raúl Hernando Flores, jefe del Estado Mayor de Planes y Políticas de la Policía Nacional, al doctor Bruce McMaster, a todas las personas que nos están acompañando en el día de hoy, los compañeros del gobierno nacional, los distintos miembros del sector cultural y académico y especialmente a todos los amigos del cuerpo diplomático que están acá presentes, asimismo a los compañeros y amigos de la Embajada de Estados Unidos que sabemos que trabajan con tanta dedicación por fortalecer esta relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. Y realmente la iniciativa de este concierto surgió precisamente de la conversación que tuvimos recién. Estábamos empezando a hablar de la celebración del bicentenario de la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores desde el año pasado, en lo cual muchos de ustedes nos acompañaron porque señalábamos también la importancia de fortalecer esta agenda de eventos culturales, de fortalecer sobre todo una estrategia desde el Ministerio de Relaciones Exteriores para lograr que el público colombiano, que los ciudadanos, sobre todo que los jóvenes de Colombia se compenetren más con lo que significa toda esta política exterior de nuestro país, que tengan clara la importancia de la relación bilateral que tenemos con cada una de las naciones con las cuales tenemos relaciones diplomáticas y también obviamente que se penetren mucho más con todo lo que hacemos en los escenarios multilaterales, regionales. Sabemos que en esta globalización irreversible, porque hay quienes piensan que hoy con todo lo que está sucediendo en el mundo se va a acabar la globalización, eso no es cierto, eso no es posible, estamos en una globalización irreversible que seguramente mutará, habrá cambios en las instituciones multilaterales, no sabemos en cuántas cosas, pero la globalización va a seguir y necesitamos entonces tener en Colombia una ciudadanía consciente de la importancia de la política exterior, muy consciente además de que estas son políticas de Estado que permanecen, que se fortalecen en algunos casos, en algunos temas y hay diferencias entre gobierno y gobierno, porque al final del día obviamente ese liderazgo y dirección de la política exterior en cabeza del presidente de la República pues tiene obviamente esos matices, pero tenemos que construir sobre todo una relación institucional que nos permita de verdad fortalecer siempre en el corto, mediano y largo plazo nuestra relación bilateral con cada uno de los países y por eso es importante entonces que esta sea una relación no sólo de gobiernos, no sólo de Estado, sino una relación entre naciones, que los ciudadanos de Colombia se acerquen y se conozcan y se compenetren más con los ciudadanos de otras naciones. Y por esa razón entonces decidimos hacer en el Ministerio de Relaciones Exteriores esa exhibición que está a la entrada del ministerio que muchos de ustedes han visitado, que muchos nos han ayudado a mejorar inclusive porque tenemos ahora documentos gráficos, inclusive audiovisuales que otras personas nos han ofrecido para complementar toda nuestra exhibición digital, pero también en ese momento decidimos reactivar las actividades culturales, vamos a poner también a funcionar un pequeño teatro que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores y allí entonces acordamos que en los países con los cuales estamos conmemorando este año 200 años de relaciones diplomáticas queríamos entonces iniciar cada uno de esos períodos de conmemoración con un concierto y fue así como tuvimos entonces la fortuna de contar con este ofrecimiento del embajador Phil Seth Goldberg. En ese momento él no sabía que se iba a ir de Colombia y pusimos esta fecha, tan pronto fue posible confirmar con la agenda de Lauren Talit sobre todo y así estamos hoy acá, dándole la bienvenida a todos ustedes. Y recordando que hace más de 200 años Manuel Trujillo y Torres fue enviado a los Estados Unidos por el libertador Simón Bolívar con esa misión de abrir camino para una relación diplomática entre nuestros dos países. Gracias a esa perseverancia y trabajo de Manuel Trujillo y Torres se logró realmente un trabajo, un resultado extraordinario porque no solamente alcanzamos el reconocimiento de Colombia como una nación soberana e independiente, sino también realmente todos los cimientos para esta relación que como ha dicho el embajador es una relación firme, es una relación indisoluble, es una relación de amistad, de confianza, porque está basada en principios que compartimos, en valores en los que coincidimos, la libertad, la democracia, por supuesto el desarrollo económico, la búsqueda permanente, la dignidad de cada ciudadano y el entender que todas las naciones del mundo tenemos obviamente que contribuir al desarrollo de todas y sobre todo a la paz mundial. Hoy es un verdadero privilegio estar reunidos en torno a la música, al arte con ocasión de este concierto que conmemora 200 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. Tengo que advertir que este año los vamos a invitar a otros conciertos similares porque también conmemoraremos 200 años de relaciones diplomáticas con Perú, también 200 con Chile, con el embajador mexicano tenemos ahí un debate de si 200 años es en el 2023 o no, pero también hemos iniciado todo un proceso de actividades culturales y sobre todo de actividades académicas. Le he pedido a ASCUN, que es el gremio de todas las universidades colombianas, que nos ayude para que las 90 universidades que hacen parte de ASCUN nos acompañen en un ciclo de conferencias que hemos denominado cátedra para cada uno de los países, cátedra binacional, porque en esas conferencias queremos que los estudiantes de las 90 universidades que hacen parte de ASCUN puedan estar conectados en red. Este es el día que se celebra cada una de estas cátedras, precisamente para conocer la importancia de cada uno de estos países y el impacto que tienen todos ellos a nivel global, a nivel regional y también en nuestra relación bilateral. De tal manera entonces que tenemos en esta oportunidad estas expresiones artísticas y culturales para construir más fuentes de entendimiento entre Colombia y todas las naciones que son tan importantes y tan estratégicas para nuestro país y por eso realmente tenemos relaciones diplomáticas con muchas naciones. Este entonces es un año icónico en donde también queremos reconocer la cooperación que hemos recibido nosotros permanentemente de Estados Unidos, la que recibimos precisamente con ocasión de la pandemia, todo el apoyo en las vacunas, todo el trabajo que se ha hecho de la mano de Estados Unidos y también obviamente todo su apoyo en la implementación del acuerdo con las FARC, la titulación de Taylor, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, el trabajo que se hace permanentemente con USAID y como sabemos realmente en esta relación los encuentros entre los señores presidentes Iván Duque y el presidente Joseph Biden no solamente han trabajado en temas de coyuntura, sino sobre todo han trabajado trazando una agenda en mediano y largo plazo, estratégica, bilateral, pero también internacional, regional, trascendente para nuestras dos naciones, justamente porque entendemos que fortalecer la relación bilateral también significa una responsabilidad en fortalecer nuestra presencia regional y defender a nivel global esos principios que compartimos. Por eso para Colombia es tan importante el haber sido reconocido este año por el presidente Biden como un aliado estratégico no miembro de la OTAN y estas condiciones privilegiadas de la relación sin duda se han expresado a través de múltiples visitas oficiales que hemos tenido en el curso de estos tres años y nueve meses de gobierno del presidente Iván Duque. Nuestros dos países son las democracias más antiguas de la región, tenemos nosotros este diálogo y esta cooperación que nos permite también llegar con mucha confianza a reuniones tan importantes como la próxima cumbre de las Américas que tendrá lugar entre el 6 y el 10 de junio, en donde podremos trabajar juntos con todos los demás países que asistirán a esa cumbre para poder definir realmente mejores mecanismos de cooperación y mejores maneras de asumir juntos los desafíos que vivimos hoy cada una de nuestras naciones. Sabemos que el mundo entero está sufriendo en este momento el impacto de tres shocks que se han dado simultáneamente, el shock del cambio climático con todas las consecuencias que ha dejado en pérdida de vidas, en pérdida de empleos, en pérdida de pequeñas y medianas empresas en el mundo entero. En segundo lugar, el shock del cambio climático que desafortunadamente sigue haciendo estragos en todas partes por más esfuerzos que hagamos y por eso obliga a una acción mucho más decidida de todas las naciones para asumir compromisos más estrictos en materia ambiental, tal como lo ha venido liderando el presidente Iván Duque acá en Colombia. Y en tercer lugar, el shock derivado de esta invasión de Rusia contra Ucrania, con lo que esto está significando para el mundo entero en el aumento de los precios internacionales de los energéticos, los agroquímicos, tantos efectos que sin duda está teniendo y todas las naciones, sin ninguna excepción, las más ricas y las menos ricas, todas tenemos que estar de acuerdo sobre cómo podemos realmente recuperarnos, cómo podemos generar riqueza, cómo podemos corregir el rezago en pobreza que se ha abierto en muchísimas naciones, cómo cerrar las brechas para lograr realmente ese propósito de tener ciudadanos que tengan mayores niveles de bienestar y sobre todo que puedan alcanzar la verdadera dignidad de sus vidas y de sus personas. Este tiene que ser el compromiso de los gobiernos, en eso trabajamos nosotros con cada uno de los países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas y sin duda en el caso de nuestro hemisferio, a todos nos preocupa enormemente los problemas de migración, tanta gente buscando un destino distinto para poder estabilizar a sus familias, para encontrar alguna oportunidad y ese destino debemos ofrecérselo cada uno de nosotros, los gobiernos, pero también el sector privado debemos tener esa búsqueda permanente de mejores condiciones de desarrollo que generen empleos en nuestros países para que así nuestros ciudadanos no tengan que estar buscando cómo llegar a otra parte, corriendo toda clase de riesgos con tal de encontrar un sitio que les dé mejores oportunidades. Tenemos entonces en la música, sin duda, una manera también de tener un diálogo franco. Como decía el embajador, el poder de la cultura es enorme, el poder de la palabra, el poder de todas las expresiones culturales y sin duda el poder de la música. Es un momento en donde tenemos realmente un lenguaje único, un lenguaje para colaborarnos, un lenguaje para comunicarnos, un lenguaje para soñar juntos, un lenguaje en donde seguramente es también adecuado para contrastar diferencias, pero sobre todo para permitirnos compartir soñando realmente en ese futuro mucho mejor que queremos para Colombia y para todos los países, pero reconociendo también y agradeciendo por tantas cosas buenas que tenemos, la vida, la salud, aunque en algunos casos obviamente personas que tienen achaques, pero reconocer sobre todo lo mucho que tenemos y reconocer los amigos, los amigos verdaderos que nos han acompañado en momentos de dificultades y que nosotros también acompañaremos en cada momento en donde haya desafíos para el futuro. De tal manera que muchas gracias a Lorín Talés de Estados Unidos, a Juanita Delgado de Colombia y quiero invitarlos a disfrutar este especial recital que se da con ocasión de los 200 años de las relaciones diplomáticas entre Colombia y los Estados Unidos. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Gracias.